¿Cuánto pagó? Ahora, acá dice que es un descuento y descuento significa restar. ¿A quién le vamos a restar? Siempre al 100, ¿de acuerdo? A ver, al 100 le resto 20 y me queda 80. Listo. No se olviden que así dijera aumento o descuento siempre al 100. Por ejemplo, si dijera aumento del 20%, al 100 le estaríamos sumando ese 20 y hubiéramos puesto por aquí arriba el 120, ¿de acuerdo? Siempre es al 100. Bien, ahora solamente nos queda simplificar. Como está con multiplicación podemos eliminar un 0 de arriba con un 0 de abajo. Acá el 80 termina en 0, entonces podemos eliminar con el 0 que termina acá el 100. Acá el 400 también termina en 0, ¿verdad? Así que un 0 de acá con un 0 de acá. 1 con 1 siempre. ¿Qué quedó arriba? 40 por 8 que sería 320. Y abajo quedó 1. O sea, 320 entre 1 que sería 320 nada más. Listo. Entonces, esto es lo que pagó después de que le hayan hecho ese descuento.